¿Qué querés? Llamame mañana, eh Nuestra familia está todavía muriendo ¿Alguno? Pero déjame, déjame, Cristina ¿Sabés qué? Arreglaste vos sola Que si, si Si muere alguno Carente, vuestro, avisame De Paraguay, de la delete ¿Murieron algunos o no? ¿Murieron algunos parientes o no? ¿Quién murió? Bueno, listo, listo Prendele vela a la concha de tu hermana Prendele vela a la puta que te parió Déjame cagar la verga Yo estoy de joda Estoy de joda, déjame cagar la verga ¿Me entiendes más o menos? Bueno, listo Ya yo estoy de joda Prende el pañame Miracolio, la neve Con guapita y pañame ¡Woo! ¡Woo!